La gente de Córdoba, San Marcos Sur, bienvenido, lugares que conozco y tengo tantos amigos, la gente de Santa Fe, de Asturas, allá están los amigos que han hecho kilómetros y kilómetros para estar en esta fiesta, ahí anda el campeón entrerriano, bienvenido, Goroqueo, ahí están estos, estos, mirá estas paisanas, che, qué bonitas, qué bonitas ellas, predio Don Ismael, allá de Montereña, sí señor, la provincia de Córdoba, presente también, bienvenido, amigos, excelente, son montados, la verdad, qué gusto, la granja, ahí está, una bandera en alto también, oh Castellano, el hombre de los pagos de federación Entre Ríos, ahí está la turla, Santa Fe, los goritos montados, bienvenidas, las damas, a toda esta gente también, ahí está, hay capataz de campo, la gente de Maromas, un fuerte aplauso para ellos, los invitamos aquí, frente al escenario, para que sean partícipes también, donde le pediremos el permiso a quien es el dueño de casa, para que haga esta apertura, y de ahí en más, podemos comenzar con la actividad.